Ella dice que me ama pero cuando tú me tocas se me descoloca La mente de este niño delincuente y hoy es princesa Quiero comerte de pies a cabeza, tu labio de fresa Yo sé que tú no suelta desde los 22 Dejaste ese bobo porque no te cuidó, no te paludó Nunca te dio y por descuidado ahora le recabió Tú eres una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si hizo mi jeep, no sé si hizo mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú eres un genio que dice que me ama pero cuando tú me tocas se me descoloca La mente de este niño delincuente y hoy es princesa Quiero comerte de pies a cabeza, tu labio de fresa Yo sé que tú no suelta desde los 22 Dejaste ese bobo porque no te cuidó, no te paludó